El colon, tanto se habla de él que me duele el colon que sufro del colon, pero quizás muchos no saben que es un tubo largo y hueco que se encuentra al final del sistema digestivo. Los cánceres de colon generante son muy asintomáticos, pueden producir un poquito de sangrado, los pacientes se ponen anémicos, hacen cambios en el hábito intestinal. Uno de ellos, el cáncer de colon y recto. Hoy en día esta patología, según un estudio realizado en la revista Journal of the Managing, Doctor, la colonoscopia que es el examen más indicado para detectar este cáncer y que genera tanto temor, ¿qué tanto ha avanzado? La colonoscopia ha mejorado mucho, el procedimiento es el mismo en el sentido de que usamos una cámara especial que introducimos por el colon para mirar todo el colon buscando los pólipos y quitando los pólipos en el momento que los encontramos. Pero lo que es más avanzado es uno en la preparación, las preparaciones son mucho más rápidas. Hoy en día es una preparación cortica, 24 horas o 12 horas antes, dependiendo de la hora del examen. Y el procedimiento endoscópico como tal se hace bajo sedación en el 95% de los sitios en Colombia hoy en día. ...dentes ni síntomas que se aplican para prevenir y detectar a tiempo este tipo de cáncer. Guías de manejo en la cual se recomiendan los exámenes de tamizaje como el colonoscopia para pacientes que presentan síntomas. Uno, buscando alto riesgo, dos, haciendo cronoscopia con mandoada de indicaciones, tres, llevando una vida más saludable. Las comidas polisaturadas de grasas en abundancia tienen mayor riesgo de cáncer de colon, el exceso de carnes rojas tienen mayor riesgo de cáncer de colon. No es comer carne roja, es el exceso de esas cosas las que producen el daño, sobre todo las grasas polisaturadas, los fritos.